Una vereta por 229 dólares, 229 dólares. Escuchen bien, 229 dólares. No se pierdan este especial. Alex, un millón de gracias por este comentario. No había visto ese especial. Después de leer tu comentario fui, lo busqué y ya te voy a responder esa pregunta que me acabas de hacer. Aquí detrás en Palmetto State Armory, señores, Palmetto State Armory, que después vienen muchos y me preguntan. No es que me moleste, pero para que ya ustedes sepan dónde ir a buscarla en 229 dólares, tenemos esta vereta APX A1 Carry 9 milímetros, 8 balas por cargador. Señores, miren, esta pistola de Beretta ya viene incluso hasta con los cortes para poner el punto rojo. Beretta es el fabricante activo más antiguo del mundo. Beretta se creó en 1526, hace 497 años, señores. Beretta rara vez hace algo mal hecho y esta APX no es una de esas veces. Recomiendo esta pistola por ese precio. Claro que sí, señores. Si tienen el dinero y quieren una pistola pequeña para portar, pues no pierdan el tiempo. Yo personalmente no la compro porque no me gustan los 8 rounds que tiene por cargador. A mí me gusta. No la compro para portar. Si tuviera el dinero para tener en la caja fuerte, claro que sí. Pero para portar, a mí me gustan aunque sea 15 rounds por cargador. Esta solo tiene 8, pero, señores, a ver, es una pistolita pequeña, es una pistolita cómoda de portar, es una pistola confiable, es una pistola de una marca con una reputación increíble. Increíble. Entonces, pues, señores, y cuesta 229 dólares. Si pensabas gastarte 260, 250, 240 en una Taurus, vayan y compren esta Beretta. Como siempre digo, porten con responsabilidad y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!